El evento de la Policía Estatal Metropolitana, conjunto con la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, se llevó a cabo un operativo coordinado la noche de este miércoles y las primeras horas de hoy. En San Pablo, Zuchimehuacán, particularmente en la calle Amanalco número 10 de la Junta Autoridad de San Pablo, se logró el aseguramiento de Manuel Antele Velasco, de 38 años de edad, quien en enero de 2009 escapó de un operativo conjunto realizado entre el ejército mexicano, las policías ministeriales y estatales, ya que desde entonces se tenía información que encabezaba un grupo delictivo de crimen organizado al parecer de los tetas, y quien además cuenta con órdenes de asociación federales por secuestro y en nivel estatal por otros delitos. En la misma acción operativa, posteriormente en la calle Alemán número 13 de la colonia Bosques del Pilar de esta ciudad capital, se aseguró a Jaime Rodríguez Hernández, de 37 años de edad, quien al parecer encabezaba el grupo de escoltas del mencionado Antele Velasco y a quien se le decomisó un revólver calibre 38, una pistola calibre 9 milímetros, dos cajas de cartuchos, diversos accesorios, varios celulares, básculas, en fin, una serie de cuestiones propias de las que usan la jefe que se dedica a actividades indisciplinas. Asimismo fueron asegurados tres vehículos, uno marca Chrysler tipo Stratus con placas de disto federal, uno marca Cherroler tipo Chevy color negro con placas del estado de Puebla y otro Volvo tipo CXXC, perdón, 90, color gris, también con placas del estado de Puebla. Posteriormente, los elementos de la Policía Federal, preventiva coordinadamente con los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, se encargaron durante la misma madrugada de trasladar a Antele Velasco en el camión de traslado de detenidos peligrosos, conocido como RINO, trasladarlo a la Ciudad de México para que a las primeras horas de este día en un avión de la Procuraduría General de la República fuera trasladado al estado de Tamaulipas, donde enfrentará los procesos penales correspondientes.